Música Luego de ver la realidad de los pueblos mapuches y las violaciones a la libertad de expresión en Chile, vamos a la sección Chile de Arte, en donde reivindicamos la posibilidad de ser creativos y de compartir música y alegría. En esta oportunidad nos acompañará Waldo López y el colectivo Pichán Conop, corazón del pueblo en Maya Canjobal, quienes con sus letras, con sus melodías y con su hip hop nos hablarán de la libertad de los presos políticos. Queremos aparte felicitar a Waldo y al colectivo por haber pintado las calles de Huehuetenango y haber puesto color en lugar de publicidad electoral. Vamos entonces ahora a escuchar Mentiras y Balas. Y ahora para despedirme vengo con esta canción que es en base a la problemática de Varías y del país en general, porque estamos viviendo una situación seria, el pueblo despertó y que siga así, siempre tenemos que estar constantes en la lucha, atrás no hay que dar ningún paso, siempre para adelante. Espero sea un poco de conciencia también para la población que está alrededor, que solo escucha, que solo escucha pero sabe que le afecta pero por miedo tal vez no viene. Pero bueno, la realidad es así. Esto se llama Mentiras y Balas. Si algo llega a la sociedad de nuestros pueblos, responsabilizamos al sistema de justicia, al gobierno, al PAN y especialmente a las empresas que quieren imponer sus proyectos por la fuerza en nuestros territorios. Estoy cansado de lo que le estás haciendo al pueblo, mentiras y balas, en tu democracia ya no creo. Porque si yo hablo, porque si defiendo, y en la calle expreso lo que estoy sintiendo, porque si yo lucho, porque si me aferro, en tu lista soy un terrorista. Estoy cansado de lo que le estás haciendo al pueblo, mentiras y balas, en tu democracia ya no creo. Pero sigo aquí, no buscando la guerra, sino siendo patria, donde irónicamente nos gobierna un patriota. Pero sigo aquí, buscando respeto a la madre naturaleza, por mis hijos y mis nietos, y aunque no lo creas, hasta por sus generaciones. Pero sigo aquí, buscando donde no encuentro nada, porque la balanza y dinero hacia un lado la hizo más pesada. Pero sigo aquí, hablando del futuro, aunque en él no creas, el tiempo será el mejor testigo de la razón que hoy escupo en tu cara. Estoy cansado de lo que le estás haciendo al pueblo, mentiras y balas, en tu democracia ya no creo. Porque si yo hablo, porque si defiendo, y en la calle expreso lo que estoy sintiendo, porque si yo lucho, porque si me aferro, en tu lista soy un terrorista. Estoy cansado por la sangre que sigue siendo derramada. Si a los tuyos les quitamos el uniforme, son como nosotros, somos iguales. Pero tu arrogancia y estupidez los ha llevado a voltear sus armas contra el pueblo que un día curaron defender. Esta judicialización tiene como objetivo fundamental intimidar y descomunizar las luchas legítimas de las comunidades. Pues nos lleva a una competitividad social y a un caos a nivel nacional. ¿Cómo no estar cansado de ver líderes encarcelados? Represión en contra del campesino. Más de 500 años y esto no cesa. Lo que es nuestro parece que nunca lo será. El pobre más pobre y el rico en este momento riendo se estará. Yo tengo mi voz y te lanzo conciencia. Vos tenés un fusil y haces lo que mejor sabes hacer con él. Yo quiero una patria verde, pero si tus actos las están pintando de rojo. El cielo dejó se de ser azul por ser gris. Dime, dime si esto te hace feliz. Estoy cansado de lo que le estás haciendo al pueblo. Mentiras y balas en tu democracia ya no creo. Porque si yo hablo, porque si defiendo y en la calle expreso lo que estoy sintiendo. Porque si yo rullo, porque si me aferro, en tu lista soy un terrorista. Estoy cansado de lo que le estás haciendo al pueblo. Mentiras y balas en tu democracia ya no creo. Cada gota de sudor no será en vano. Cada noche tras las rejas traerá su recompensa. No estoy caído, apenas me estoy levantando. Cada día empiezo de nuevo. El sol alumbra mi camino. El viento hace más ligero mis pasos. Esta es mi tierra. Vos tenés que respetarla. Esta es mi tierra. Vos tenés que respetarla ya. Estos señores están recibiendo una persecución política. No, porque por defender nuestros recursos. Nuestros recursos. Nuestros recursos. Nuestros recursos. Nuestros recursos. Nuestros recursos.